Hola, muy buenas. El objetivo de este videoblog es explicar de una forma lo más clara y sencilla posible en qué consiste esta reforma de la Constitución que ha propuesto el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero desde mi punto de vista, desde el punto de vista de alguien que participa en un movimiento social como ATAC y que tiene alguna formación en derecho. Aunque los dos partidos mayoritarios siempre han considerado inoportunas las propuestas de reforma de la Constitución, la Constitución solo se ha reformado en una ocasión, en el año 92, para poder firmar el Trata de Maastricht, en esta ocasión PP y PSOE sí que se han puesto de acuerdo para reformarla por unas causas bien concretas. Evidentemente, como cualquier norma con más de 30 años, la Constitución puede e incluso debe ser reformada en algunos aspectos. La realidad social de hoy en día no es la misma que la del año 78, cuando se aprobó la Constitución. Hoy en día deberían estar cerradas o al menos tener menos influencia algunas fracturas sociales que impidieron poner encima de la mesa algunas cuestiones durante la transición, por ejemplo, el modelo de Estado, el grado de descentralización o quién queremos que sea el jefe del Estado. También se podrían incorporar nuevas reivindicaciones como garantías reforzadas para los derechos sociales y económicos o en el terreno de la economía, por poner un ejemplo, la prohibición de socializar las deudas privadas como ha hecho la reciente Constitución del Ecuador desde 2008. Seguramente de otra forma nos hubiera ido la solución a la crisis si hubiéramos incorporado a la Constitución normas como esta, por ejemplo. Pero lo que aquí interesa explicar es cuál es esa reforma que ha propuesto el Gobierno español que parece que ha hecho desaparecer ese aparente tabú que existía sobre la modificación de la Constitución. Para empezar, debería decirse que esta modificación deriva de la exigencia del recientemente firmado pacto por el euro que obliga a los Estados europeos a controlar sus déficits públicos y a la implantación de los llamados planes de austeridad financiera. Por lo tanto, no es una cuestión que nos afecte sólo al Estado español, sino que otros Estados también se encuentran en una situación parecida. En España, estas medidas se concretan en la reforma propuesta del artículo 135 de la Constitución, que resumidamente puede decirse que establece básicamente tres cosas. Primero, que las administraciones públicas se deben guiar por el principio de estabilidad presupuestaria. Segundo, se prohíbe un déficit superior al señalado por la Unión Europea. Y en tercer lugar, se limita el volumen de deuda a un margen que no sea superior al establecido también por la normativa europea. Se establecen algunas excepciones a estas normas en los casos de catástrofes naturales o situaciones de crisis económica. Es decir, en este artículo 135 nuevo de la Constitución se establecen una serie de límites al gasto del Estado que, según el análisis que hacen numerosos economistas, significarán una debilitación crítica del Estado del Bienestar. Estado que, por su propia naturaleza, necesita una fuerte inversión pública y que exigen ocasiones del déficit del endeudamiento como instrumentos necesarios. La cuestión, entonces, es cómo se van a introducir estos nuevos criterios en la Constitución. Bien, para realizar cualquier modificación constitucional, la propia Constitución establece dos procedimientos. Uno que podríamos llamar ordinario y otro que podríamos llamar reforzado. El procedimiento ordinario es el que establece el artículo 167 que requiere para la aprobación de una reforma la mayoría de tres quintos del Congreso y tres quintos del Senado y solo exige realizar un referéndum si lo piden el 10% de alguna de las dos cámaras. Es decir, serían 35 diputados o 25 senadores, siempre pedidos en el plazo de 15 días desde la aprobación de esa reforma. Y el otro procedimiento, el procedimiento reforzado, es el que se establece en el artículo 168 de la Constitución que exige una mayoría un poquito más reforzada, una mayoría de dos tercios del Congreso y del Senado y exige un referéndum obligatorio. Esta vía se prevé únicamente cuando la reforma afecte al título preliminar de la Constitución, que es donde se habla de las cuestiones más generales del Estado, también cuando afecte a derechos fundamentales y a libertades públicas y cuando afecte al título referido a la corona. La opción elegida por el texto que ha presentado el Gobierno, claro, ha sido la primera, el mecanismo de reforma simple, que es el mecanismo más rápido, para que se pueda tramitar además en agosto y con un debate público muy escaso. Esta es la vía que no exige referéndum porque entiende que únicamente la reforma afecta al artículo 135 de la Constitución que ya hemos explicado y que se encuentra dentro del título octavo, que es el que hace referencia a la economía y a la hacienda. Sin embargo, en mi opinión y en la de otros juristas, no es tan claro que sea esa la vía que se deba seguir para esta reforma, puesto que el establecimiento de un límite al déficit de las administraciones públicas golpea de lleno en lo que es un Estado social y democrático de derecho, así define la Constitución nuestro Estado en el artículo 1.1 y por tanto dentro del título preliminar y que afecta también a la obligación que tienen todas las administraciones públicas de promover unas condiciones de igualdad material entre todas las personas, establecida en el artículo 9.2 también dentro de ese título preliminar de la Constitución. Y esa igualdad material que consagra la Constitución no se puede conseguir si no es mediante políticas públicas que aseguren la redistribución de la riqueza a través del establecimiento de servicios públicos, de programas de asistencia social, de creación de empleo público, etc. En definitiva, si no es a través de gasto público, un gasto público que es mayoritariamente gasto social y en el que por cierto nos encontramos a la cola de la Europa de los 15, como ha demostrado en tantos artículos y estudios el profesor Vicente Navarro, entre otros. Y la premisa ideológica que se esconde detrás de esta limitación del gasto para las administraciones públicas es que allí donde no llegue el Estado y empezará a no llegar a muchos sitios, estará para servirnos la empresa privada que se encargará, por supuesto, previo pago de satisfacer las necesidades sociales. Lo cual contribuirá, por supuesto, a aumentar la desigualdad y significará una salida de la crisis basada en la precarización de la sociedad y en el recorte de derechos sociales. Realidad que está directamente relacionada con el modelo social previsto en el título preliminar de la Constitución y motivo por el cual se puede decir que es un fraude no introducir esta reforma a través del procedimiento reforzado del artículo 168. En cualquier caso, hay que hablar también de la gravedad que significa constitucionalizar este límite al déficit público cuando perfectamente se podría introducir mediante una ley ordinaria. Es muy grave que se constitucionalice esto porque entre las funciones de una Constitución no está la de establecer un determinado modelo económico, sino la de establecer un marco institucional donde se puedan practicar diferentes políticas económicas. La idea es que la Constitución no hace política sino que da el marco donde se lleven a cabo las políticas. En cambio, introduciendo esta limitación del déficit, se atan de pies y manos las posibilidades de realizar ciertas políticas públicas por parte de gobiernos más progresistas que en el futuro puedan llegar a gobierno. Aunque, como hemos dicho, la Constitución puede ser modificada cuando sea necesario, también es cierto que no se puede modificar una Constitución todos los días. Desde el punto de vista técnico, se dice que las constituciones son normas rígidas porque su especial proceso de reforma aporta una estabilidad política al Estado y esto también tiene algún sentido. En cualquier caso, para legitimar una reforma de la Constitución, cualquier reforma, sea por una vía o por otra, siempre se debe consultar al pueblo porque no son los políticos quienes han creado la Constitución sino fue una asamblea constituyente elegida directamente por el pueblo. Por lo tanto, en el pueblo y no en los políticos reside entonces la facultad de legitimar cualquier reforma de la Constitución. Por eso, yo considero que es urgente, es muy urgente, que presionemos mediante internet o mediante los medios que se nos ocurran a los diputados y senadores para que en el plazo de 15 días, desde la aprobación de la modificación, en el plazo de 15 días, pidan un referéndum ante cualquiera de las dos cámaras. Y si ese referéndum finalmente se produce, yo desde luego votaré que no. Votaría que no porque pienso que la política económica de un país no debe guiarse por ofrecer confianza a los inversores extranjeros, como ha dicho recientemente la ministra Salgado, sino por atender las necesidades de las personas, aunque para ello sea necesario en ocasiones recurrir al déficit o al endeudamiento, siempre que la deuda se maneje, claro está, de forma responsable y siguiendo criterios democráticos y de transparencia. Y si este referéndum finalmente no es convocado, si no tienen la valentía de convocarlo, entonces querrá decir que la clase política, o la gran mayoría de la clase política, no quiere escuchar al pueblo y se confirmará que esta democracia no es una democracia de verdad, como tantas veces ha denunciado últimamente el movimiento 15M. Y por acabar haciendo alguna referencia otra vez a la Constitución, está en su preámbulo el compromiso de garantizar un orden económico y social justo entre sus objetivos. Y también el artículo 10.1 proclama que los derechos fundamentales son el fundamento del orden político y de la paz social. Si continúa esta ofensiva contra los derechos que tantas generaciones han luchado por conseguir y si nuestros políticos además se convierten en cómplices de ellos, entonces tienen que saber que desgraciadamente la paz social acabará y que estrategias como la desobediencia civil o la convocatoria de manifestaciones masivas o incluso las huelgas generales se convertirán en vías legítimas mediante las que el pueblo estará dispuesto a luchar para mantener e incluso para recuperar sus derechos. De una forma lo más clara y sencilla posible, ¿en qué consiste esta reforma de la Constitución que ha propuesto el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero desde mi punto de vista, desde el punto de vista de alguien que participa en un movimiento social como ATAC y que tiene alguna forma? PE y PSOE sí que se han puesto de acuerdo para reformarla por unas causas bien concretas. Evidentemente, como cualquier norma con más de 30 años, la Constitución puede e incluso debe ser reformada en algunos aspectos. Hola, muy buenas. El objetivo de este videoblog es explicar el derecho. Aunque los dos partidos mayoritarios siempre han considerado inoportunas las propuestas de reforma de la Constitución, la Constitución solo se ha reformado en una ocasión, en el año 92, para poder firmar el Trata de Maastricht, en esta ocasión la realidad social de hoy en día no es la misma que la del año 78, cuando se aprobó la Constitución. Hoy en día deberían estar cerradas o al menos tener menos influencia algunas fracturas sociales que impidieron poner encima de la mesa algunas cuestiones...